Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que tú nos estés viendo, porque recuerden que este programa se maneja por vía plataforma digital, y nos puedes ver cuando usted guste, y también estamos en Opinión Yucatán, en la página www.opinionyucatán.com, y en verdad tengo el gusto de presentarles hoy, que me acompañe al licenciado Alfonso Seguí Isaac. Gracias, Terva, al señor Tatieto, tu auditorio, agradecerte por el espacio. Claro que sí, él es regidor de aquí, del Ayuntamiento de Mérida, y vamos a conocer un poquito más, ustedes ya saben que en Zona H, pues normalmente trato de que lo conozcan más a ellos, pero también ahorita es importante, ¿qué está haciendo Alfonso, como regidor? Sí, mira, Terva, son regidores de oposición, ¿no? Son cinco regidores del PRI, que es el partido en el que venimos y todo, y el trabajo allá consiste en ser un contrapeso para las funciones que está haciendo el alcalde, ¿no? En lo particular, pues, integramos comisiones igual, yo estoy en la de seguridad pública y tránsito, que es un tema que me apasiona, aunque únicamente cubrimos el centro histórico, el primer cuadro de la ciudad, en la de cultura, que es un tema que me gusta mucho igual, presido la Comisión de Protección Civil y la Comisión de Integro Comisión en Mercados, igual, que pues es la joya de la corona, por decirlo así. Así es. ¿Ahorita qué propuestas hay o qué es lo que están ahorita, han estado viendo? Mira, en lo particular, dentro de nuestras comisiones, te podría decir que hemos estado trabajando mucho en la Comisión de Mercados, por ejemplo, en la cuestión de los dos mercados grandes de la ciudad, de Lucas de Galvez, el San Benito, y con los tianguistas. Como podrás ver, ya la ciudad está inundada, por decirlo así, de tianguis, hay más de 70 tianguis en la ciudad. Así es. Y nos hemos dedicado a recorrer casi todos los tianguis, a platicar con los tianguistas y todo, porque vemos que están sufriendo, pues, por decirlo así, un abuso de poder de parte de los inspectores del Ayuntamiento de Mérida, y ahí nos hemos dado a la tarea de estar platicando con ellos, cercanos con ellos, lo que nos ha llevado a presentar una iniciativa para reformar el reglamento de mercados, para incluir la figura del tianguis allá y darle derechos y obligaciones a todos los tianguistas de la ciudad. Ah, ok. Y eso está bien para protegerlos a ellos, ¿no? Porque han de pensar ellos, este, si ya me regulo, pues voy a pensar a pagar impuestos y eso, pero también tienen, este, para tener... No, lo peor de eso es que, o sea, hoy en día sí les cobran, pero realmente el que es jefe del tianguis es el inspector, y por decirlo así, el inspector llega y decide quién vende ese día, quién no vende ese día, quién se para. Sí, es una cosa que se está viviendo, pues, muy lamentable, por decirlo así, y creemos que la solución es tener un reglamento que ya, pues, por decirlo así, regule esta actividad comercial que se está dando, que es un hecho que se esté dando. Sí, la verdad que sí, sí hay mucho, y la gente le gusta ir y en verdad, este, encuentran buen producto y a muy bajo precio, ¿no? Es lo que sí me han comentado la gente. Sí, claro, y pues ya no está yendo la gente al centro de la ciudad, o sea, ya se está ahorrando en el transporte, en el entrar al centro, por tener tianguis en sus parques o en sus colonias. Ok. ¿Qué otra iniciativa están viendo? Pues, realmente el trabajo consiste igual en estar muy cercano a los ciudadanos, estar viendo qué le está pasando en el día a día y comentarlo en cabildo, ¿no? Y llevar las cosas que nos dicen los ciudadanos meridianos al cabildo. Representamos hoy en día casi a 190 mil priistas que votaron por el partido, pero pues, al llegar al cabildo nos volvemos regidores de los ciudadanos, por decirlo así, y lo que estamos pendientes es de las demandas que nos dan todos y cada uno de ellos para expresarlas en cabildo. Creo que hemos tenido en lo particular y en grupo una buena función como regidores, hemos estado muy pendientes de las demandas que nos han dicho y se las hacemos llegar al alcalde y a los regidores de otros partidos. Y hoy tenemos un cabildo muy plural. O sea, hoy ya tenemos cinco regidores del PRI, una regidora del Movimiento Ciudadano, una de Morena, uno del PRD. Lo que nos hace, pues, entrar a más negociaciones, estar en pláticas, estar en diálogos para, a fin de cuentas, solucionar los problemas del ciudadano, que pues el ayuntamiento es la primera instancia gubernamental que debe estar apegada con ellos. Sí, cierto. Ahora, en este caso, este, ¿cómo se pueden llegar o cómo una gente que necesite apoyo, o no tanto apoyo, a lo mejor, que quiera platicar con ustedes de alguna situación que esté pasando? ¿Cómo se puede acercar? Claro, y como que lo comentamos, ¿no? Es un tema que, pues, muchas veces la gente tiene desconocimiento de qué hace el regidor. A veces escuchamos que hay regidores en la ciudad, no sabemos ni siquiera a qué se dedican, o qué hacen. Y, pues, la mala fama que tiene en general el político, creo que igual la estamos arrastrando, ¿no? Que decimos que solo sirven para levantar la mano, para meter en problemas al municipio o al alcalde, pero, pues, realmente lo que queremos hacer es un sistema de contrapesos, ¿no? Creo que dejarle la decisión de toda la ciudad en manos de un partido político, pues, sería muy lamentable, porque, pues, a fin de cuentas podrían estar haciendo cosas no tan debidas, ¿no? Nosotros hemos mantenido una política de puertas abiertas, somos cinco, gracias a Dios, cinco jóvenes que estamos hoy representando a mi partido allá, y, pues, siguiendo las enseñanzas que nos ha dado el gobernador, ¿no? De mantener las puertas abiertas, de estar cercanos a la gente, de ser asambleístas, de ir a las colonias y de escuchar. Y te comentaba yo hace rato de la iniciativa de los tianguistas. Llego a decirte que la iniciativa la preparamos en base a lo que estuvimos escuchando de la gente, ¿no? Visitamos los tianguis de las ciudades, estuvimos platicando con ellos, porque es muy difícil hacer un buen trabajo desde tu escritorio. O sea, vas a hacer un trabajo un poco irreal o con desconocimiento, y hoy la gente te permite hacer saber las vivencias que están teniendo. Si ellos se despiertan a las cinco de la mañana y van a vender y ellos pasan los problemas, pues, qué mejor que ellos que nos digan qué problemas están teniendo. Ok, entonces, ¿ellos algún día en especial ustedes atienden o cómo se acercan a ustedes? Porque normalmente atendemos gente las 24 horas del día, y lo que preferimos muchas veces es si una persona va y nos comenta que en su parque hay algún problema, que en su calle hay alguna colonia, lo que preferimos hacer es ir nosotros para, pues, no solo hablarlo con un ciudadano, sino hablarlo con ellos. Y lo que incentivamos a la gente es que haga estas quejas ciudadanas, que se comunique al número de ayuntamiento para reportar, pues, la suciedad de su parque, que su luminaria no prende, que no están recogiendo la basura, porque eso nos ayuda a tener a nosotros igual, pues, saber realmente lo que está pasando en la ciudad. Ok, entonces, en este teléfono de Ayuntatel, ¿verdad? De Ayuntatel. Si les dan información, ¿ustedes tienen acceso a todo lo que llega ahí? Sí, y realmente lo importante es que el ciudadano, pues, se esté quejando de lo que le pasa al día a día. Muchas veces, pues, lo decimos, ¿no? Caemos en un bache, tres esquinas nos vamos molestos por el bache, pero, pues, no hacemos más nada, ¿no? El chiste sería reportarlo. Muchas veces, pues, el foco que está apagado, que es un problema no solo de la cuestión de la iluminaria, sino es un problema de seguridad pública, igual lo vemos, nos molestamos cuando llegamos a casa de noche, pero, pues, no lo estamos reportando. Aquí lo que invitamos a la ciudadanía igual es que levanten estas quejas para que no se vea como una cuestión de que, oye, los regidores del PRI se están quejando y nada más lo están haciendo porque quieren estar en contra del alcalde y están buscando por dónde desestabilizar un gobierno municipal, sino también para que sea una cuestión ciudadana y vean que realmente hay fallas en la ciudad. Y, sí, y todo se está viendo por los ciudadanos y por la ciudad, ¿no? Sí, así es. Definitivamente, que es lo que se está viendo, ¿no? Ahora, vamos a cambiar a lo mejor un poquito de tema, o no sé si tú gustas hablar un poquito más de, o algún algo más de, de lo que eres, o ya entramos a la parte personal. Soy de invitado, tú me dices invitar a la gente igual a acercarse a Palacio Municipal a dialogar con nosotros. Eso es muy bueno. Sí, ahorita conectaríamos un poquito más de Alfonso Seguí. Sí, este, muy joven definitivamente. Y, este, me dijiste que estudiaste una maestría, ¿no? Estoy estudiando la maestría. Ok. Actualmente soy licenciado en Derecho por la Universidad del Mayab, creo que es una de las decisiones, y ahorita que estoy cercano a los jóvenes, yendo a los preparatorios con ellos, estoy haciendo conciencia de que es la primera gran decisión creo que tomas en tu vida, digo, si no se han casado, ¿verdad? Estudiar, pues qué estudiar y dónde estudiar, y yo me vi allá, siempre sube, desde niño me gustaba la carrera de Derecho, cosa muy rara, desde cuatro o cinco años decía yo que quería ser abogado, que quería estudiar leyes, y sí me ponen allá la duda de dónde estudiar, si en la facultad pública o en qué universidad y todo, y tuve la ventaja y la gran oportunidad de ganar una beca en la Universidad del Mayab, y pues me fui a estudiar allá, ¿no? Ok. Presenté también a la autónoma, logré acceder a la autónoma, pero pues con la beca de la Universidad del Mayab, opté por ir allá, y ahorita estoy estudiando igual mi tu maestría. Mi maestría en Administración Pública. ¿Por qué esa maestría en Administración Pública? Creo que tenemos que tener los conocimientos, y de los conocimientos cómo saber llevarlos a la práctica, ¿no? Hay que estar preparados, yo se lo digo mucho a los jóvenes, el esfuerzo y la preparación hoy en día, pues es algo sumamente importante, ¿no? Y la licenciatura ya es algo muy comodín, lo que estamos diciendo, ya tener un posgrado es algo esencial igual en la vida pública, pero pues sobre todo estar preparados, ¿no? Yo creo que la política necesita jóvenes disciplinados y preparados. Cuando vas a entrar a una discusión a cabildo, por ejemplo, no puedes entrar sin el conocimiento de causas, sin haber estudiado el tema, porque pues tienes allá unos regidores en una misma mesa que te pueden contestar y pues realmente evidenciarte que no estás haciendo bien tu trabajo. Y creo que la educación es algo prioritario que tenemos que tener nosotros los políticos, sino ya los chavos que igual quieren seguir saliendo adelante. Claro que sí. Y referente a esto de tus estudios, ¿qué experiencia gratificante recuerdas de tu etapa de estudiante? De universitario, no, pues muchísimas. Gracias a Dios hicimos un grupo muy unido, muy sólido, que sigo frecuentando. Mis amigos, por ejemplo, mis amigos con los que me sigo reuniendo son mis amigos de la infancia, que estuve desde preescolar, kinder y primaria, son los que sigo teniendo. Estuve en el Instituto Cumbres, en Fela Mayor, y también hicimos, gracias a Dios, un grupo muy bonito, ¿no? Aprendimos, creo que aprendimos muchísimo y cuando hay un grupo así de unido, pues nos vamos ayudando y hoy en día seguimos pendientes y cada quien en su entorno, en su ámbito o donde se esté desempeñando en lo profesional, pues igual para ayudarnos y todo. Creo que mucha fama te la haces en la universidad, ¿verdad? Si en la universidad eres flojo, toda tu vida te van a tachar como que el flojo, como el que llegaba tarde, pero pues si eres el aplicado o el estudioso, esa fama te llevas muchas veces igual. También sí, y a veces te sorprendes. Yo en mi caso de pronto he vuelto a reencontrarme con amigas que en la carrera a lo mejor eran tuve que reconocerlo, no era yo el mejor estudiante ni nada, pero pues al agarrar la rama que me gusta de ciencias sociales, de derecho y todo, pues como dices tú, no, es una sorpresa que le das hasta tus propios papás que te dicen, oye, ¿por qué no hiciste esto, toda la prepa y hasta la universidad? Claro. Bueno, ya es lo que te apasiona, ya es lo que te gusta. Así es. Pues te motiva a seguir estudiando. Ok. Y ahora para conocerte un poquito más, ¿cómo te describirías tú mismo? Pues sí, guapo. Apártelo. No, hombre, mira, creo que tanto en la escuela como en los proyectos que hemos estado siempre, me ha vuelto alguien muy sensible, ¿no? Creo que soy una persona muy sensible, muy social, siempre estoy pendiente de a quién podemos apoyar y cómo podemos apoyar, y esto se da pues desde la escuela, en esos grupos apostólicos en los que estuvimos participando y todo, pues realmente te tocan pues partes que tienes que ir desarrollando y todo, y creo que pues me convirtió en una persona muy sensible, y también me gusta mucho la cuestión de la lectura, la cuestión académica y todo, pues muchas veces no lo reflejo, ¿no? Pero el que me conoce me defiende y le dice, no, es que sí, pero pues tengo también, me gusta mucho esa parte, la lectura y la academia. Ok. ¿Y cuáles son tus mejores virtudes? Pues igual, está cierto. ¿De nuevo? ¿Uno? Yo creo que el ser sensible, porque es una cuestión que realmente, y más en el ámbito en el que estamos desarrollando, es una cualidad que tienes que tener, o sea, no puede haber cabida para un político hoy que no sea sensible, que no sepa lo que está pasando la persona con la que tiene enfrente. Soy abogado de profesión y el jefe con el que trabajaba siempre me decía, cuando venga a verte una persona, es porque la persona está teniendo el peor problema que tiene en su vida. Claro. O sea, para ti puede ser una persona más que te viene a ver, una persona que tienes que atender, pero él es un problema que se está llevando a casa, que se está llevando a la cama, que realmente pues le está preocupando y tienes que atenderlo en base a que él es el mayor problema que tiene hoy en día. No puedes partir en un número, una estadística más, y yo creo que esa es una virtud que me ha ido inculcando, que me han inculcado también, pues en casa venimos de una familia comerciante, que nos ha vuelto trabajadores desde pequeños, estamos en el comercio y creo que también es una virtud que me han inculcado mis padres, mis abuelos, el ser trabajador, el despertarte para ir a ver cómo está el negocio, el estar pendiente siempre del trabajo y pues es otra de las virtudes que yo puedo decir que te tengo. Muy buena virtud esa, en verdad. ¿Y qué defectos crees que tengas? Uy, a veces creo que me gana un poquito la paciencia, lo estamos intentando controlar ya con disciplina y todo, pero pues sí a veces la paciencia es una virtud en la que tengo que trabajar y pues creo que defectos tengo muchos, ¿no? Tenemos muchos, te repito, creo que los defectos los podemos ganar con la disciplina en la vida diaria y pues en las nuevas tecnologías igual nos podemos encontrar muchos defectos, igual muchas veces estamos muy apegados al celular y hace que tenemos ese convivio o contacto directo, también estoy intentando dejar allá un poquito. El celular, sí, aunque es difícil, pero bueno, eso es cierto. Sí, ahora, este, ¿cómo manifiestas tu amistad con los demás? Pues mira, somos muy, te comentaba, ¿no? Gracias a Dios, tenemos un grupo muy unido, somos amigos de toda la vida, nos conocemos muchísimo, hay amistad con sus papás, de sus papás con mis papás y realmente pues nos vemos mucho, procuramos vernos mucho, aunque pues cada vez a cada uno se le va complicando por el camino profesional que está optando y todo, pero creo, creemos que somos amigos cercanos, ¿no? Cuando nos podemos apoyar, pues nos apoyamos, estamos ahí para el otro y quitarnos las cuestiones de las travesuras de la juventud, igual que siempre buscas el amigo que te cura y todo con tus papás, con sus papás, todo. Claro. Creo que ya en esta etapa de la vida en la que somos, hay muchos profesionistas, ¿no? Los profesionistas que están involucrándose ya en tareas de tomas de decisiones más grandes, pues también estamos buscando la forma, uno, de permanecer unidos y también de que cada quien en su trinchera estar apoyando, ¿no? Mis amigos ya me han acompañado en todos los proyectos personales que he tenido, en la escuela, cuando les decía, oye, vamos a hacer este proyecto porque pues fíjate que hay que llevarles regalos de Navidad a los niños. Claro. Siempre eran los primeros en sumarse, en acompañarnos, en estar ahí. Y pues qué mejor que la amistad igual sea para apoyar a los demás y todo y hasta la fecha, gracias a Dios, lo podemos seguir teniendo. Eso es muy bueno, estar apoyándose entre amigos y sobre todo para ayudar también a terceras personas, ¿no? Sí, hombre. Es lo más importante. Y muchos dicen que en la política no hay amigos verdaderos, pero sí enemigos verdaderos, ¿no? Creo que venimos con una nueva dinamismo los jóvenes. Así es. He encontrado muchos amigos en la política, gente que ya fuera del ámbito de lo profesional, creo que en lo personal también les podemos decir amigos. Claro. Chavos que comulgamos con las mismas ideas, que necesitamos darle un cambio, por decirlo así, a la imagen del político. Y yo creo que sí puedes encontrar amigos verdaderos en la política. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo creo que a lo mejor en todos lados puedes encontrar amigos, ¿no? Lo importante es que sean, este, en realidad lo que es. Amigos. Porque compañeros, pues hay muchos, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué personas han influido en tu vida? Pues, sin duda, mis abuelos, sin duda, mis padres de familia, mi mamá, mi papá, creo que han sido dos de las personas que más han influenciado en mi vida. Tengo tres hermanas mujeres que han influenciado igual muchísimo en lo bueno en mi vida. Ah, claro. Te permite igual ver, pues, la sensibilidad femenina, pero pues mis padres son dos personas que toda la vida han sido muy trabajadores, que se han despertado siempre desde temprano a ver el negocio, a atenderlo. Igual que mis abuelos, o sea, mis abuelos ya a pesar de la edad y todo, siguen trabajando, siguen viendo cómo salir adelante y todo, lo que le inculcaron a mis padres. Y mis padres, pues, me lo inculcaron a mí, ¿no? Tengo dos padres extraordinarios, siempre están muy pendientes de mis actividades. Puedo decir que mis dos papás son mis dos más grandes seguidores. ¿Ah, sí? Y sí, mi papá todo el día está pendiente allá de las redes sociales. Me habla, oye, ¿cómo estuvo este tema y todo? Cosa que siempre le ha agradecido mucho y todo. Y yo creo que lo importante, ¿no? Me han apoyado cuando les dije, ¿sabes qué? Pues, me quiero meter a esto de la política y todo. Pues, ellos no tienen la cuestión política, nunca estuvieron insertos en la cuestión política, pero, pues, sin embargo, me dieron todo el apoyo, cosa que, gracias a Dios, hasta ahorita sigue. Es muy importante contar con el apoyo de la familia siempre, ¿no? Así es. Y en lo profesional, igual, pues, creo que cada jefe que vas teniendo es el que te va inculcando cómo ser en el trabajo, cómo ser responsable, cómo ser disciplinado. Y, gracias a Dios, pues, he tenido muy buenos jefes igual en lo profesional. Con todos ellos sigo en contacto y agradecerles igual siempre por las enseñanzas que te dan. O cuando eres joven, a veces dices, ah, es que mi jefe es muy estricto. Así es. Pero ya cuando estás en un ámbito de competencia, como el que estamos ahorita, no tienes más que agradecerles. Dices, gracias a este jefe, ya tengo esta virtud o esta disciplina que él me inculcó. Bueno, pues, no tenía por qué hacerlo. Exactamente. Ahora, ya por último. Se nos estamos divirtiendo. ¿Verdad que sí? Sí. Todos tenemos un tiempo, pero, bueno, va a haber otro segundo programa, vas a ver. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Ok. Mira, te comento, ahorita estoy yendo a muchísimas preparatorias del Estado, a muchísimas secundarias. Estoy teniendo un diálogo directo y permanente con ellos, que lo he hecho, pues, desde que empezamos en esto. Formé una asociación civil de jóvenes, lo que luego nos llevó a, pues, a muchas candidaturas, por decirlo así. Y ahorita, en este contacto directo con los jóvenes, es que se preparen. No hay otra clave del éxito más que el estudio, ¿no? Ahorita que estudian las prepas, le pregunto, oye, ¿de ustedes quién quiere estudiar la licenciatura? Y creo que es el 99% de los jóvenes que te dicen que quieren seguir estudiando. Muchas veces, lástima, hay una desigualdad allá en lo que estamos intentando cubrir y todo. Pero yo creo que la cuestión de la educación es el pilar para cambiar el país, ¿no? Y se los comento a los jóvenes, oigan, primero que nada, felicitarles, porque ustedes están en tercero de bachillerato. Claro. Y el mexicano, por medio, llega segundo de secundaria y deja la escuela. Y hoy tenemos que combatir eso. Y la más forma de combatirlo es que ustedes sigan estudiando y lleguen a la licenciatura y después a la maestría. Porque es la calidad de vida que van a tener, depende de cómo se estén estudiando. Que sean emprendedores, que no se formen para ser empleados de alguna corporación o un godinez, como le estamos diciendo ahorita. Y te lo dice alguien que, pues, vive como empleado de la ciudadanía y todo. Pero, pues, también tenemos la parte comercial, que sean emprendedores, que las ideas que tienen vayan viendo cómo desarrollarlas. Y que con su liderazgo, que agarren ese liderazgo para hacerlo positivo y que estén buscando, tocando puertas. Porque sé que al final hay muchísimas puertas que se abren para los jóvenes. Exactamente. Pues, no me queda nada más que despedirme de esta muy amena plática, ¿verdad? Lástima, pero, lástima. Pero, vas a regresar. Vas a ver, tengo una idea que vamos a platicar ratito. Y, pues, me encanta conocerlos más y sobre todo porque muchas veces, nos dejamos llevar muchas veces por la apariencia, ¿no? Y se te ve y, no, puedes hacer medio pesadito o algo de pensar la gente, ¿no? Ese negrito. No, nunca lo he escuchado así, pero bueno. Pero, por eso es que me gusta invitarlos a ustedes para que los conozcamos, para que vean qué accesibles son. De hecho, aquí Alfonso es muy accesible. Y, ya vieron cómo estamos platicando y, pues, en verdad te agradezco mucho por que hayas venido. Creo que es algo que nunca se puede perder, ¿no? La humildad y la accesibilidad con la gente. Digo, en eso vivimos y en eso queremos seguir mucho tiempo. Nos dieron una primera gran encomenda y si no la sacamos bien, pues, no va a haber segunda. Claro. Porque ya no estamos para estar dando segundas oportunidades a la gente que en la primera lo demostró. Agradecerte por la diversión. Gracias. Que las entrevistas más divertidas. Sí, es porque está muy guapo. Claro. Ok, bueno, hasta luego. Muchas gracias por su presencia. Bye. Gracias.